Muy buenos días, feliz sábado, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy os hablo desde Alicante. Estoy aquí porque mi pareja es de aquí, es abogada especializada en extranjería y precisamente a ella vamos a verla hoy para entrevistarla y que nos hable un poco sobre el arraigo laboral. Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo a mi lado a Rebeca Hidalgo, que es abogada experta en extranjería y va a explicarnos cuestiones relativas al arraigo laboral, que es un derecho al que pueden acogerse algunos trabajadores extranjeros que por determinadas circunstancias hayan perdido su residencia y necesiten un motivo para poder renovarla y poder seguir trabajando en España. Rebeca, explícanos un poco más profesionalmente qué es el arraigo laboral. Hola. Sí, el arraigo laboral es una forma excepcional de adquirir la residencia, el permiso de residencia y trabajo en España. Bien, existen tres tipos de arraigo. El arraigo familiar, el social y hoy vamos a hablar del laboral. ¿Quién puede acogerse al arraigo laboral? Aquellos extranjeros, extracomunitarios, es decir, los ciudadanos de la Unión Europea que residen en España, que estén en este momento residiendo de forma irregular, es decir, que no tengan papeles o permiso de residencia, y que hayan estado residiendo en España durante los últimos dos años y que además hayan trabajado seis meses a jornada, es muy importante este detalle, pero a jornada completa o 30 horas y cuenta ajena. Es decir, el requisito sería que hayan estado trabajando en España seis meses a tiempo completo y por cuenta ajena, descartando trabajadores autónomos, por tanto. Exactamente. Los trabajadores autónomos, es decir, aquellos que hayan tenido, por ejemplo, asilo político y hayan podido trabajar como autónomos, que hayan estado de alta, pues esos trabajadores no pueden acogerse al arraigo laboral. ¿Qué documentos y qué pruebas necesita un trabajador que quiera pedir este arraigo? Bueno, eso va a depender. Depende de cómo haya adquirido el trabajo, cómo pueda demostrar que haya estado trabajando esos seis meses. Si ha estado trabajando en cuenta ajena, dado de alta en la seguridad social, pues a través de su vida laboral. Yo siempre añado los contratos de trabajo, las nóminas, para demostrarle a extranjería que realmente ha estado a jornada completa. Bien, en el caso de que se haya presentado una denuncia a la inspección de trabajo o hayamos conseguido una sentencia judicial que determine que ese extranjero ha estado trabajando en España de forma irregular, es decir, sin contrato, entonces, en ese caso, habrá que presentar el acta de la inspección de trabajo o la sentencia judicial. Eso sería únicamente para casos de trabajadores que no han sido dados de alta en la seguridad social, que están trabajando en negro. Exactamente. Ahora bien, además de esa documentación, habrá que presentar, ese es el documento esencial, pero además tenemos que presentar el empadronamiento de los últimos dos años. Si no tenemos empadronamientos, otros documentos que justifiquen que hemos estado los últimos dos años residiendo en España. Y, además, deberemos presentar antecedentes penales de nuestro país de origen. En el caso de que esos antecedentes penales no estén en castellano, tendrán que ser traducidos. Y, muy importante, legalizado o apostillado. ¿Cómo es el procedimiento para solicitar este permiso de residencia por arraigo laboral? Bueno, el procedimiento es ir a extranjería con la documentación, además del pasaporte, evidentemente, ir a extranjería o también podemos presentarlo telemáticamente. En mi caso, yo soy abogada colegiada y tenemos acuerdo con extranjería y podemos hacerlo de forma telemática. Entonces, la opción telemática, la opción de ir a extranjería y presentamos la documentación. Una vez que lo hemos presentado, extranjería tiene tres meses para resolver. ¿Qué ocurre si se deniega ese permiso de residencia? ¿Se puede recurrir qué vías y qué alternativas tiene el solicitante? Bien, una vez que hemos obtenido la resolución, en este caso nos han denegado el arraigo laboral, lo normal es que la propia resolución nos diga si hay recurso de reposición o de alzada. Habitualmente es recurso de reposición. El recurso de reposición se presenta ante la propia administración, es decir, ante la propia oficina extranjería y tenemos que justificar porque no estamos de acuerdo con la resolución de la administración. En el plazo de un mes desde que nos llegó o nos notificaron y luego tenemos dos meses para presentar el recurso contencioso administrativo, que esto sí se hace con abogado colegiado. ¿Qué duración tiene el permiso de residencia por arraigo laboral? ¿Cuándo es necesario renovarlo? Bien, el permiso dura un año. Una vez que ha transcurrido el año, tenemos 60 días antes o 90 días después. Yo normalmente recomiendo que se haga antes porque los 90 días son una prórroga. Entonces, ¿qué requisito nos pide extranjería? El fundamental es haber trabajado seis meses mínimo, cuenta ajena evidentemente, y durante esos seis meses haber trabajado mínimo a 30 horas o 40, es lo ideal. Y yo siempre les recomiendo a mis clientes que el tiempo que no estén trabajando vayan a la oficina del CEPE a hacer búsqueda activa de empleo para demostrar que no nos hemos quedado en casa esperando, sino que hemos estado en búsqueda de empleo. Eso es muy importante, es un detalle relevante. ¿Actualmente se están tramitando muchos arraigos laborales? ¿Se benefician muchos trabajadores extranjeros de este tipo de residencia? Sí, y la curiosidad de esto es que desde que se promulgó la ley de extranjería, era un arraigo residual, es decir, no se aplicaba mucho porque los extranjeros no se atrevían a denunciar a sus empleadores. Pero en marzo del 21 hubo dos sentencias del Tribunal Supremo que sentó jurisprudencia y lo que nos vino a decir el Supremo es que no solo con el acta de la inspección de trabajo o la sentencia era prueba de esos seis meses de trabajo, sino que también nos servía la vida laboral. ¿Qué ocurrió? Que aquellas personas que se quedaban sin residencia o que fueron denegados a su asilo político, que es el caso más habitual, esa gente puede solicitar el arraigo laboral y es a esa gente a la que más ha beneficiado esta sentencia. Pues muchas gracias Rebeca por toda esta información. Esto es todo lo que queríamos comentar sobre el arraigo laboral. Ella es Rebeca Hidalgo, abogada especializada en extranjería, así que si tenéis cualquier otra duda podéis buscarla a través de su canal de YouTube y a través de su página web, os ponéis en contacto con ella y seguro que estará encantada de ayudaros. Por el momento nos despedimos de vosotros, os invitamos a suscribiros a nuestros respectivos canales de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!